El Salón Internacional de la Educación es un evento en donde nosotros pretendemos juntar dos mundos. Por un lado, aquellas empresas que son proveedoras del mundo de la educación, ya sea en bienes o servicios, y por otro lado, quienes imparten la educación en este país. Esta es una iniciativa que nace entre un grupo de personas, pero especialmente desde nuestro Centro UC, el Centro para Transformación Educativa que dirige Ernesto Treviño. Así que para nosotros es muy importante poder congregar a diferentes actores que aportan al campo educacional de diferentes maneras. Y sin duda, hoy día, aportar en educación significa aportar interdisciplinariamente. Necesitamos aportes no solo de pedagogas, pedagogos, educadoras, sino también de otros profesionales que permiten que el campo educacional se enriquezca. Para nosotros en el Centro UC de la Transformación Educativa, el Salón Internacional de la Educación, es una muy importante iniciativa porque hace dos cosas. Acerca tanto el conocimiento de punta como materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo a las comunidades escolares. Esto es un tema de vocación pública de toda la universidad y nosotros como Centro UC estamos muy comprometidos con el sistema escolar, con el sistema educativo y esta es una gran oportunidad para acercarnos a todo el sistema escolar, como lo mencioné. Valoro que se pueda llevar adelante el sí en esta articulación con la Universidad Católica. Creo que la forma de trabajar, de aquí en más, siempre articulando para mejorar en la educación y generando este tipo de espacios que congregan a los diferentes actores de nuestra sociedad. Creo que esa es la única forma porque, como lo mencioné en mi presentación, la educación es una responsabilidad de todos. Garantizar el derecho a una educación es una tarea de todos. Y creo que espacios como este, lo que colaboran es justamente a congregar miradas, a generar diálogos y debates por una mejora y creo que eso es necesario. Así que valoro este espacio y poder estar acá. Fundación Educación a la Oportunidad es una fundación que trabaja con la innovación, principalmente a partir de dos proyectos. Uno es un proyecto en educación inicial que se llama Un Buen Comienzo y otro es un proyecto de inglés que se llama We Learn. Para nosotros es un gran reconocimiento, sobre todo porque fueron otras organizaciones con las que hemos trabajado quienes nos postularon, pero más que nada porque la votación la hicieron docentes. Y para nosotros eso es un orgullo, saber que los profesores con los que hemos trabajado u otros profesores que han escuchado sobre el trabajo que hemos hecho nos reconocen como un aporte a la innovación en Chile nos parece realmente relevante. La Fundación Caserta es una fundación que tiene 15 años más o menos, este año cumplimos 15 años, que trabaja en temas de educación integral con estudiantes y distintos miembros de la comunidad educativa, focalizando siempre en las distintas dimensiones del humano para poder contribuir al desarrollo integral de quienes trabajan con nosotros, en particular estudiantes. La idea de Fundación Caserta es ir más allá del aprendizaje típico en sala de clases, es complementarlo, es ser un apoyo, poder sacar a los niños al aire libre, trabajamos en el Parque Licandes, en el Cajón del Maipo, y entregamos entonces habilidades y contribuimos a un desarrollo que sirva a los estudiantes para lograr ser un ser humano íntegro. Mira, nosotros como Lanis ERP, Lanis School, estamos ofreciendo todo lo que es hardware, soluciones para las aulas de los liceos, junto con nosotros para ERP, para que los alumnos puedan saber lo que es un ERP cuando salgan de técnico profesional, ya son para empresas financieras y de contables. Esto quiere decir que los alumnos, cuando entren a un trabajo, sepan lo que es una solución ERP y no queden en el aire sabiendo que es eso. Bueno, Nestlé tiene este programa que se llama Nestlé Niño Saludable. El programa se basa en seis ejes temáticos, que es colaciones, pescado, legumbres, lacto, fruta de verdura y agua. Y sobre seis ejes temáticos se enseña a los niños. Nestlé les da todo el material educativo, tanto para los profesores de estos niveles, que son los que tienen que hacer la actividad en el aula, como el material para los niños. Bioquímica es una empresa de educación científica chilena, donde hay desarrolladores y producción de equipos de laboratorio y materiales también. Por otro lado, tenemos un programa que se llama Experimenta, que es marca registrada y donde nosotros lo que hacemos es enseñar competencias a través de la experimentación. Provemos desde prekínder hasta cuarto medio, incluso materiales para la universidad. Me interesa asistir a esta actividad. No es primera vez que vengo porque uno puede ir viendo la oferta educativa que existe, ¿verdad? Los alumnos están en constante cambio y ellos están generalmente buscando cosas nuevas, es decir, y hacer cosas, más que recibir contenidos. Es aquí donde vienen muchos profesores, alumnos, estudiantes, a recoger experiencias, a compartir experiencias, que es una de las cosas más ricas de esto. La mayoría nos regimos por un currículum, unos planes y programas que están determinados por el Ministerio de Educación y siempre nos guiamos normalmente en la parte teórica y dejamos de lado lo práctico. Entonces es importante asistir a estas instancias para poder ver que normalmente la ciencia es más práctica que teórica.